Segundo día del juicio contra Genaro García Luna, Sergio Villarreal, el Grande, continuó con su testimonio. Dijo, entre otras cosas, que integrantes del cártel privaron de su libertad al entonces secretario de Seguridad ante la sospecha de que junto con el Chapo fueran a traicionarlo. Declaró también que él, que el Grande, participó en el operativo de detención del Rey Zambada en 2008 utilizando uniformes del aceido para asegurarse que se tratara del Capo ante la desconfianza hacia las autoridades. Los narcotraficantes desconfiaban de las autoridades, según esta versión. Sergio Villarreal reveló que en 2006 los cárteles pactaron una breve tregua tras la cual se desató nuevamente una gran ola de violencia en el país. En su segundo día en el estrado, el expolicía Sergio Villarreal, alias El Grande, no paraba de hablar. Todo frente al semblante serio de Genaro García Luna. Esta vez narró con mayor detalle la protección institucional que el exfuncionario les proporcionó los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva y cómo ésta se mantuvo aún después de la ruptura entre ambas organizaciones. Las alertas eran enviadas por comandantes de la AFI o desde la Secretaría de Seguridad Federal. Un ejemplo fue en la boda de la Barbie en Acapulco. Bayardo nos avisó que harían un operativo, así es que, aunque la fiesta se hizo, no fue nadie, ni siquiera el novio. Según su testimonio, la alianza iba bien hasta la detención en 2008 de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, por lo que comenzaron a sospechar de García Luna. Ya habían capturado a Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, y como cada que Arturo hablaba con el Chapo y el Mayo nos caía el ejército, es cuando nos dimos cuenta de la traición. Le preguntaron de qué lado estaba y éste respondió ser neutral, pero al no ver un cambio, optaron por privarlo de su libertad. Lo habían levantado en una carretera de Morelos rumbo a Cocoyoc y se lo llevaron a ver a Arturo a una oficina. Tras amenazarlo, lo dejaron libre y mantuvieron sus pagos con una condición. Se había ofrecido pagar todos los sobornos del cártel, con tal de que cesaran lo que él consideraba eran ataques sobre su grupo. El ajuste de cuentas continuó, pero a través de la AFI. Tras conseguir las llaves de su casa, el Barbas ordenó asesinar a Edgar Millán, entonces comisionado regional de la Policía Federal. También infiltró sicarios en las filas de la SEIDO, quienes usando uniformes falsos, se enfrentaron con Jesús el Rey Zambada, a quien capturaron y entregaron a verdaderos agentes. El Grande refiere que en 2006, los cárteles pactaron una tregua para repartirse el trasiego de drogas en el país, pero esta no duró ni un año, por lo que volvieron las traiciones, secuestros y asesinatos. Recordó, por ejemplo, una vez en la que Arturo Beltrán Leiva, sin razón aparente, le disparó a dos mujeres en la cabeza con un fusil AK-47. Arturo estaba divirtiéndose, con las mujeres, platicando. Una parte de la audiencia de hoy, durante esta audiencia, el abogado César de Castro, defensor de García Luna, intentó, sin lograrlo, hacer caer en contradicciones a Sergio Villarreal, quien fue entrenado por los fiscales de Estados Unidos para participar en este juicio. En ningún momento, el Grande se inmutó ante las preguntas del abogado, quien se mostró incluso titubeante, incluso olvidó fechas y nombres. El ex policía siempre respondió de forma ecuánime y breve, utilizando palabras como sí, no, no me acuerdo, tal vez. Por lo que a decir de los compañeros reporteros que dieron seguimiento a este testimonio, el Grande se fue casi impune. El Grande ya no se va a presentar más al juicio.